¿Qué tal buen día amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día, por supuesto, de historia de crónica de la ciudad de las Blancas Juncias y de los Blancos Sauces, por supuesto en esta, la muy noble y leal ciudad de México. El día de hoy tenemos una crónica verdaderamente interesante. Hemos dejado atrás la crónica del primer imperio mexicano, por supuesto al mando de Agustín I, Agustín de Iturbide. Esta historia verdaderamente fantástica que hemos vivido. Posterior a eso amigos míos, traemos el día de hoy la crónica de exactamente la crónica de los 502 años de la famosa noche triste. Ahora rebautizada, por supuesto, como noche victoriosa esta ciudad de México, Tenochtitlán, la cual vio partir por primera vez a los españoles después de una rebatinga completamente que les estaba dando la gente, las huestes de Cuitlahuac. Algo interesante, pero bueno, vámonos por partes amigos míos. La llegada, como lo hemos dicho en este programa, historias y leyendas, por supuesto, de esta ciudad de México, pues se da en 1520, 1520 la llegada a estas tierras que hoy comprende el territorio mexicano. Bueno, por supuesto, a la península de Yucatán, llegan los españoles. Van a llegar a esta ciudad exactamente el día 8 de noviembre de 1520. Van a pasar cierta temporalidad, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 8 meses de 1520 a 1521. Pero van a empezar los problemas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en programas pasados que Hernán Cortés venía de comisión, pero que su jefe superior al mando, que era un personaje, el gobernador de Santiago de Cuba, de Cuba, por supuesto, un personaje de nombre Diego Velázquez, le decía que ya no fuera a la expedición que le había pedido. Él desobedece, desacata y se viene. A su encuentro, a su búsqueda, viene un personaje de nombre Pánfilo de Narváez, que venía con un gran séquito de soldados a parar, por supuesto, la expedición de Hernán Cortés. Entonces, le llegan emisarios a Cortés, que ya estaba sentado en México, Tenochtitlán, y le decía, ¿sabes qué? Vino gente de Diego Velázquez, vino un tal Pánfilo de Narváez, a decirte que te rindas y que te regreses a Cuba. A lo cual él dijo, no, ¿por qué? Porque ya tengo un municipio. Ven, vemos cómo toda la historia se va armando en este gran mosaico que es la historia. Porque ya tengo un municipio fundado, que es el municipio libre de la Villa Rica de la Veracruz. Así es que Diego Velázquez ya no tiene injerencia en mí, ya no tiene poder, porque yo ya tengo línea directa con el rey de España. Pero les va a hacer frente. Va a dejar a una comisión aquí, al mando de Pedro de Alvarado, y se va a ir con otra comisión hacia el pueblo de Nautla, en Veracruz, para hacerle frente a otro español. Al español que había mandado Diego Velázquez, Pánfilo de Narváez, y empieza una contienda, la cual, por supuesto, ganó Hernán Cortés. Pero aquí, un personaje de nombre Pedro de Alvarado, va a ser alguien verdaderamente sangriento, junto con otro personaje que la gente de estos lares, la gente de aquí, le decía el tonatío. Tonatío en náhuatl es sol, y como era muy rubio, era el más rubio de todos, y tenía una especie de barbas y cabellos bastante cobrizos, porque era rubio, natural, y aparte pelirrojo del cabello. Tonatío, pues, asemejaba la expresión de un sol. Es por eso que le decían el tonatío. Su nombre, por supuesto, Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar también era bastante sanguinario. ¿Qué va a pasar? Para ese entonces, en el mes de junio de 1521, van a empezar a tener, por supuesto, algunas expresiones religiosas los mexicas, a lo cual le pidieron permiso a Jerónimo de Aguilar, al tonatío, y a Pedro de Alvarado, para poder celebrar estas fiestas del llamado la fiesta de Toshcat, que era, pues, una gran fiesta en torno al sol, en el cual había cánticos, había danzas, pero también había sacrificios. Era la forma en la cual los mexicas, por supuesto, veían esta visión de su religión. Pero, para esto, Hernán Cortés no estaba en México de Tenochtitlán. Estaba haciéndole frente a Pánfilo de Narváez en Nautla. Aquí, Jerónimo de Aguilar ve que realmente ya se está basando mucha gente, y hay mucha gente, y hay mucha sangre de los sacrificados, y él piensa que los mexicas, pues, le van a hacer un daño a él. Él tiene poca gente, porque además gente se ha ido a Veracruz, y dice, tengo poca gente. Realmente ya está siendo bastante fuerte la fiesta. Seguramente es una expresión en la cual nos van a linchar completamente de esta ciudad. Entonces, lo que hace Jerónimo de Aguilar es mandar a toda su gente a hacer una matanza verdaderamente terrorífica. Una matanza en la cual falleció mucha gente. Una matanza innecesaria, porque los mexicas estaban haciendo su fiesta, y él lo malinterpretó. Entonces, hubo una matanza, que es la llamada matanza del Templo Mayor, la cual, pues, causó un verdadero enojo y furor a la gente de México Tenochtitlán, lo cual se ganó completamente el repudio de la gente de Hernán Cortés y de los españoles. A su regreso, Hernán Cortés de Veracruz, se da cuenta de la matanza completamente innecesaria que había hecho Jerónimo de Aguilar y, por supuesto, Pedro de Alvarado. Entonces, pues, fue algo verdaderamente siniestro. ¿Por qué? Porque al pueblo mexica se les fue completamente encima. Se fue completamente encima y, pues, fue visto como algo muy fuerte. Para esto, Hernán Cortés llega y le dice a Moctezuma, el Tlatoani de México Tenochtitlán, le dice, Moctezuma, para tu gente, por favor, ¿por qué? Porque nos van a matar. Por favor, explíquele a tu gente que fue algo que lo malinterpretamos. Así es que, por favor, para tu gente, le pide a Moctezuma. Moctezuma ya era visto como alguien poco aguerrido por parte de su pueblo. ¿Por qué? Pues, porque, por supuesto, al darles entrada, al darles cabida a los españoles, pues, realmente sí fue algo que lo malvieron a Moctezuma. Su misma gente empezó a pedrear a Moctezuma a tal grado que su mismo pueblo, los mexicas, mataron a su Tlatoani. Esto pasa el día 28 de junio de 1521, cuando el pueblo, enojado por lo cándido que era Moctezuma, empieza a pedrear a su Tlatoani y le da muerte. Esto complica malas cosas, amigos míos. ¿Por qué? Porque justamente es importante de mencionar que es un pueblo enojado por la matanza de Jerónimo de Aguilar y de Pedro de Alvarado en el Templo Mayor. Es un pueblo enardecido porque ven que su Tlatoani no hace absolutamente nada. Ya muerde Tlatoani, ya con muchas muertes también de su gente por parte de los españoles. El pueblo está ávido de guerra. Ellos quieren cesar esta matanza y poder desterrar a los españoles. Esto va a acontecer entre el 29 y 30 de junio, en lo que se va a hacer la famosa Noche Triste. Pero esto será en una segunda parte de este programa verdaderamente interesante. La Noche Triste, ahora rebautizada como Noche Victoriosa, por supuesto aquí en la emisión de DGSTV. Que pasen excelente día. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!